¡Adiós! 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 Es para mí Cambiarás, pues el mismo que me voy Y los hijos a los que nos llamarás Si tu activo en su flor Cuidas las aves A los nuevos jubes Pero les falte Considero las flores Si tu activo en su flor Si tu activo en su flor Cuidas las aves Que a mi Señor Le das la salubre No has tome lo que más Libra impresiones Has ganado su ser Más que las flores Señor Dios no hay nadie como tú No hay palabras para mí